Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el... Hola, sí, soy yo, José Miguel Osuna Paso para acá para desearles un feliz día del trabajador Para decirles que no tengan vergüenza de su trabajo, de lo que hagan Siempre y cuando sean un aporte Sé que a veces no es fácil salir de nuestra área de confort O de nuestra zona de confort Pero aquí me ves, yo soy publicista Y aquí en Chile me ha tocado como a todos O como a muchos Ejercer carreras que no tienen nada que ver con nuestra profesión Pero ese soy yo, un conserje Ya voy para dos años, gracias a Dios Y nada, gracias a Dios, gracias al universo Gracias a muchas personas que han querido ir Y me vine a lo más alto A lo más alto porque así es como sueño Llegar a lo más alto, llegar a otro nivel Todos unidos saldremos de esto Y que nos quede como lección Así que desde lo más alto que tengo por ahora Espero que disfruten de su día A todos los que están en casita O a todos los que nos tocó trabajar Que disfruten y descansen Y compartan con los que tienen muy cerca O los que tienen muy lejos A través de videos, llamadas Mensajes Etcétera Por eso aprendamos siempre a sumar Y no a restar Feliz día Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Saber que se puede Querer que se pueda